Veo lo que estás haciendo y piensas vaya en Genoa Más cuando yo te pille sé que ella me creerá Y me dice que hago un drama, pero esto tiene que estallar Ella verá las cosas claras y sé que entonces os arrabarán Hoy ya no lograréis ganar, usted viene a pensar que me voy a chivar Si lo haré, si lo haré, es lo mejor, ya os toca, ya basta No es venganza, es algo más común Más os vale creerme cuando digo que ya pienso en chivarme aún Ya basta, ella va a entenderla sin dudar Y va a darse cuenta al fin de que por siempre en mí debió confiar Ya basta Hoy un nuevo polivir, le daré trabajo aquí Me he dado cuenta, os cogí, los líos descubrí Dale a mí mismo lo que hagáis, porque quiero que me oigáis El carito a mí El carito a mí Lo digo así Lo digo así T-A-S-T-A suena Basta Basta No es venganza, es algo más común Más os vale creerme cuando digo que ya pienso en chivar Ya basta Ya no lograréis ganar, ya va a entenderla sin dudar La verdad es el paso Y va a darse cuenta al fin de que por siempre en mí debió confiar Ya basta 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 Ya just Ya busy A ba Ya Ella Ya Ya еф Ya Y B